Solo por tu amor yo vivo Y me siento muy feliz Siempre quiero estar contigo Para poderte decir Que a nadie en el mundo he querido así Mi amor es profundo y solo para ti Hoy quiero yo cantar Quiero hasta gritar con tu amor Hoy quiero yo cantar Quiero hasta llorar de felicidad Hoy quiero yo cantar Quiero hasta gritar con tu amor Hoy quiero yo cantar Quiero hasta llorar de felicidad Solo por tu amor yo vivo Y me siento muy feliz Siempre quiero estar contigo Para poderte decir Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Hoy quiero yo cantar Quiero hasta gritar con tu amor Hoy quiero yo cantar Quiero hasta llorar de felicidad Hoy quiero yo cantar Quiero hasta gritar con tu amor Hoy quiero yo cantar Quiero hasta llorar de felicidad Hoy quiero yo cantar Quiero hasta gritar con tu amor Hoy quiero yo cantar Quiero hasta llorar de felicidad 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 Gracias.